El torneo de la Liga Sino en la isla del Valle Lili se acerca a la recta final Y los competidores en la primera ronda semifinal de hoy son... ¡Ash que se enfrenta! Ahora vamos a ver nuestro campo de batalla de hoy ¡Ajá! ¡Es la hierba! ¡Mumidas! Así que señores, prepárense para... ...de haber derrotado a Paul, Ash ha avanzado a la semifinal Y en caso de ganar, prepara el terreno para su aparición en las finales ¡Sí! ¡Veamos el primer Pokémon de nuestros competidores! ¡Nexy! ¡Y ahí está su rayo de hielo! ¡Ahora! ¡Es una colisión entre rayo y rayo de hielo! ¡Y es un empate! ¡Apáquenlo! 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 ¡Targrine usa abismo negro! ¡Alguien! ¡El abismo negro growingó a Kera Cross! ¡Ahora qué harás! ¡Kera Cross anábulo! ¡Apáquenlo hacia atrás! ¡Fue genial haber usado Mega Cuernos, Teatro! ¡Farbride, come sueños! ¡Asombroso! ¡Mereces un buen descanso! ¡Y ahora, para el segundo Pokémon de Arco! ¡Ahora, Tarko! ¡Yo te elijo! ¡Fuera como tú! ¡Tarko, las llamas! ¡Ahora, Energía oscura! ¡No, no, no! ¡El poderoso Dark Knight de Tobias ha demostrado superioridad sobre Ash rápidamente! ¿El siguiente Pokémon de Ash cambiará las cosas? ¡Gibble, yo te elijo! ¡Gibble, golpe roca! ¡Gibble, acierta un golpe roca muy efectivo! ¡Un Dark Knight, rayo de hielo! ¡Muy bien, Gibble, meteoro, dragón! ¡Escríbalo! ¡Usa Energía oscura! ¡Gibble! ¡Tengo que dar crédito cuando lo merecen y más tratándose del desempeño de tu tipo! ¡Meteoro dragón hubiera eliminado a cualquier Pokémon con excepción de raro! ¡Grabble! ¡Así que... ¿Quién es tu siguiente Pokémon? ¡Apenas comenzamos! ¡Septain, yo te elijo! ¡Ash! ¡Elige a Septain! ¡Esquiva! ¡Septain falló! ¡Tormente de hojas! ¡Rayo de hielo! ¡No! ¡Septain! Tu plan para dominar a Dark Knight no va a funcionar. ¡Ahora, un abismo negro! ¡Septain, vamos! ¡Levántate! ¡Despierta, Septain! ¡Septain! ¡Septain está de nuevo con nosotros! ¿Qué? ¡Muy bien, Septain! ¡Hoja! ¡Filema! ¡Septain! ¡Cameja de la curaza! ¡Dark Knight no puede continuar! ¡Septain! Señoras y señores, por increíble que parezca, ¡Esta es la primera derrota que hemos visto del Dark Knight de Tobias en la Liga Sino! ¡Ahora, estamos a la espera de la identidad de su segundo Pokémon! ¿Quién sigue ahora? Ya demostraste que tienes bien ganado tu lugar en la promesa de mi vida. ¡Ay, ay, ay! Y pensar que apenas usaré el segundo Pokémon. ¡Está en esta Pokébola! ¡Ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tú! ¡El segundo Pokémon de Tobias es... Es una batalla del cielo entre suelo y labios, increíble Y el suelo, vuela hacia abajo ¡Vuelve aéreo! ¡Vuelve aéreo! ¡Rápido! ¡Lácteos! ¡Resplandor! ¡Vuelve aéreo! ¡Más! ¡Suelo! ¡No! Es la hora de la verdad para Ash Bob, sabes muy bien que no voy a renunciar Así que le mostraremos lo fuerte que somos ¡Vamos a darle! ¡Pikachu yo te elijo! Ash decide que Pikachu será su último Pokémon Debo decir que has luchado bien hasta ahora Te ganaste mi respeto Pero este es nuestro último combate No si puedo evitarlo Porque ganaré este combate Quiero tu mejor esfuerzo ¡Esquívalo! ¡Taclada de voltios! ¡Latios! ¡Giga Impacto! ¡Pikachu! 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 ¡Squiga Impacto! ¡Aquí viene Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ahora corre el hierro! ¡Pikachu! 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 Esquívalo, esquívalo y salta sobre Latios ¡No! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu, ataca el trueno! ¡Usa pantalla de luz, radio! ¡Pikachu, ataca el trueno otra vez! Los efectos del radio se han reducido en la mitad. ¡Por favor, Pikachu, resiste! ¡Da una vuelta rápida! ¡Eso no va a pasar! ¡Ataca el trueno! ¡La pantalla de luz, girar diva durante un rato! ¡Racio, atiende y acabemos con esto ahora! ¡Pikachu, ataca el trueno! ¡Puedes hacerlo! ¡Asciende y expúntalo! ¡Usa de español ahora! ¡Pikachu, ataca el trueno de voltios! ¡Para, cola de hierro! ¡Pikachu, ataca el trueno! ¡Pikachu, ataca el trueno! ¡Pikachu, ataca el trueno! ¡A la final! ¿Te encuentras bien, Dichochu? Gracias Pikachu, lo hiciste muy bien ¿No?